Bueno, hoy sí que necesitamos, pero muchas, muchas bendiciones. ¿Cuántos de ustedes dicen? ¡Ay! Y también abrazos. Y también que nos den a nosotros un aparetón de manos, porque ya lo extrañábamos. Ojalá, después de todo esto, no nos volvamos personas urañas, o sea, tan distantes. ¿Nos va a tocar? Bueno, todo depende, pero Dios nos va a dar a nosotros esa gran medicina. Y pronto, unidos en oración, vamos a encontrar esa vacuna. Y ya, ojalá todo esto continúe, continúe, continúe. Bueno, mis hermanos, el evangelio de hoy es tomado de Juan 14, 1, 2. Y nos dice la bendita palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y lo llevaré conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben, el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra de Dios. Sí, mis queridos hermanos, yo te voy a decir a ti de una forma especial. ¿Alguna vez te has puesto a mirar el rostro de Jesús por unos minutos? ¿Le has mirado su expresión facial, sus ojos, a su rostro? Bueno, pues sería muy importante si no lo has hecho que lo hicieras. ¿Sabes por qué? Porque al final te va a dar mucha paz. Y mire que esa es la primera forma como Jesús hoy comienza en este Evangelio según San Juan. Dice que no pierdan la paz. Tenemos a Jesús. Hay que seguir la mirada a Jesús. La persona que le quita la mirada a Jesús se pierde. Le pasan muchas cosas en la vida. Entra en pánico, entra en temores y le caen una cantidad de dificultades. En vez de caerle lluvia de bendiciones. No podemos quitarle la mirada a Jesús. Y eso es cierto, mis hermanos. Por eso Jesús dice, cuando yo me vaya, le voy a preparar un lugar. Y Jesús ya nos tiene preparados a nosotros el reino de los cielos. Pero vemos nosotros otra vez dos de los discípulos, queridos hermanos, que están ahí insistiendo. Uno de ellos vuelve Tomás y le dice, Tomás, recordemos el que le preguntó al Señor que dónde estaban sus llagas y que él hasta no meter el dedo ahí no creía. Bueno, este Tomás ahora le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y entonces ahí es donde Jesús le vuelve y le repite. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Y después vemos Felipe otra vez, vuelve y lo cuestiona. Dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero si él es el Padre, él es el Padre, él es nuestro Padre. Y Jesús tiene que ser nuestro Padre para siempre. Cielo y tierra pasarán más las palabras del Señor. Ahí quedan nuestros corazones cambiándonos. Y algún día nosotros vamos nosotros a poder experimentar el reino de los cielos. Claro, pero empecemos aquí en la tierra. Bueno, seguimos celebrando. Hoy domingo, ojalá le des una palabra de aliento a tu madre. Si la tienes lejos, llámala. Llámala y dile cuánto la quieres. Es un domingo muy especial. Vamos a pedirle a nuestra Madre del Cielo también que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, nuestro Padre. Que el rostro divino de Jesús esté sobre cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. Y recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que vienen muchas bendiciones y ahí viene el gran abrazo de María. Y recuerda, estamos bendecidos, encendidos, sanados, en victoria y mega giga. Bendiciones para todos ustedes. Mucho ánimo, el tiempo sigue, la vida sigue.